¡Muy buenas Freaky Warriors! ¿Qué tal estáis? Antes que nada... Somos 20.000 Freaky Warriors Así que muchísimas gracias Ya era hora a seguir aumentando la cifra Bueno, hoy voy a reaccionar a un vídeo que me habéis pedido muchísimos, muchísimos de vosotros Ella baila sola, de eslabón armado y peso pluma No tengo ni idea El otro día reaccioné a peso pluma y os gustó un montón Así que... Pues nada, empiezo otra vez ¡Muy buenas Freaky Warriors! Una fiesta para celebrar los 20k Ya sabéis, dejadme aquí abajo vuestras sugerencias Y todo lo que queráis ¡Uy! ¡Qué elegantes van todos! ¡Me encanta! Ella baila sola El ritmo me gusta Me suena de Tik Tok Ella sabe que está buena Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Es muy buena Y todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le diqué ¡Qué voz! ¡Voy a tener que estar tu familia Que no lo de albas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo Como yo actúa Aquí te va, mi hija Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y nos pones los vamos armados A las plebitas Me gusta, me gusta Muchísimas gracias No soy un vato que tiene aro Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fue yo Son súper elegantes Me encanta La estética que tiene El vídeo Me encanta Y la música, el ritmo Las voces Ay, esa buena Me encanta Muchísimo ritmo Esto para bailarlo está genial Y si, me suena de haberlo escuchado en TikTok Esa canción Pero no la había escuchado entera Había escuchado solo un trocito Me ha encantado Gracias por recomendármela Recomendarme más Que os gusten aquí abajo O lo que queráis Para que yo reaccione por primera vez Y nada Nos vemos en un próximo Un besito Adiós Y hasta Gracias por llegar hasta el final Si te ha gustado el vídeo No olvides que hay muchos más en el canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!